¡Hola! ¿Cómo están ya niños de Quinto? Espero que estén muy bien. Esta semana pues te dejo ni más ni menos que el tema de la ligadura de unión, mismo que ya te pongo dos ejercicios previos y uno de evaluación, ese tercero de evaluación, ese ejercicio no te lo pido esta semana, así que tranquila, tranquilo. Nada, pues que cuídense mucho por favor y vamos a ponerle manos a la obra. Adelante. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la ligadura de unión. Es un tema muy importante porque tiene que ver con el cálculo de los tiempos en las notas y sus duraciones con los valores. Fíjate bien, aquí tengo un valor de redonda en la segunda línea que es la nota de Sol y para ello pues voy a poner aquí la nota de Sol. Ya sabemos que esta es la nota de Sol y aquí tengo otra nota de Sol porque sigue siendo la segunda línea, ¿te parece bien? Y mira, aquí tengo un silencio de dos tiempos. Cuando este silencio está debajo de la cuarta línea, o sea, cuando está debajo de esta línea, este silencio se llama de cuatro tiempos. Pero cuando el silencio lo tengo aquí sobre la tercera línea, fíjate bien cómo fue el cambio, entonces el silencio es de dos tiempos. Y mira, aquí tengo entonces una redonda de cuatro tiempos, una blanca de dos tiempos y un silencio de dos tiempos. Lo que dice que aquí tengo cuatro y aquí también tengo cuatro, dos más dos, son cuatro y cuatro que dura la redonda. Entonces las voy a tocar, fíjate bien cómo lo voy a hacer. Cuento cuatro tiempos primero. Un, dos, tres, cuatro. Sol, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y termina. ¿Te diste cuenta? Lo voy a volver a tocar una vez más. Fíjate bien. Otra vez voy a contar. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. Es muy importante que nosotros tengamos más o menos presente el valor que estamos manejando aquí. Ahora lo que quiero es que veamos qué es una ligadura de unión. Una ligadura de unión es una curvita como esta que tengo aquí, que une las dos notas. ¿Ya viste? Parece una sonrisa, ¿verdad? Pues bien, esta curvita quiere decir que ahora las dos notas han quedado juntas. ¿Sí? Como eso no era posible porque esta ya había rebasado los cuatro tiempos y se había interpuesto la barra de compás. Entonces para que nosotros hagamos una nota más larga, lo que hacemos es unir esta con esta. ¿Sí? Fíjate bien. Ahora las voy a volver a tocar. Ahora ya no van a durar solo cuatro tiempos. Ahora van a durar seis porque dos. Porque cuatro más dos es igual a seis. Fíjate bien. Vamos a hacerlo aquí con nuestro ejemplo. Cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Es muy importante que prestes atención a la campanita que va sonando con el metrónomo. Escúchala. Esa campanita nos indica que recién ha comenzado el compás. Voy a volverlo a hacer. Voy a contar cuatro aquí y cuatro aquí. Pero sin interrumpir este sonido. Fíjate bien lo que voy a hacer a continuación. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y terminó. ¿Te viste cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues mira. Ahora voy a hacer un ejemplo diferente. Primero un silencio. Luego voy a poner una blanca de dos tiempos. Y ahora voy a poner una redonda de cuatro tiempos. ¿Te das cuenta? Seguimos teniendo los mismos tiempos. Pero ahora estamos al contrario. Fíjate bien. Y ponemos nuestra ligadura de unión. ¿Ya te diste cuenta? Voy a hacerlo. Fíjate bien. Voy a contar desde aquí. Quede claro que cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y terminó. ¿Te diste cuenta? Esta se hizo más larga. Mucho más larga. Es decir, ahora dura cuatro, dos más cuatro. ¿Sí? Sin interrumpirse el sonido. Voy a volverlo a hacer. Otra vez. Cuento cuatro primero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te diste cuenta? Ahora voy a hacerlo con otros valores. Fíjate bien lo que voy a hacer a continuación. Aquí tengo una negra. Es muy importante que aquí prestes atención. Fíjate bien. Tengo la redonda. Luego tengo una negrita. Y luego lo demás lo voy a poner con silencios. Ajá. Como la negrita dura un tiempo, me sobran tres tiempos. Los cuales voy a usar de silencio. Mira. Este es el silencio de un tiempo. Ahora ya tengo cuatro de este lado. De este lado tengo uno más uno. Y este lo vamos a convertir en silencio de dos tiempos. De tal suerte que ahora tengo uno más uno más dos. Es igual a cuatro. ¿Te das cuenta? Y voy a hacer lo mismo. Voy a poner la ligadura de unión para que estas notas se conecten. Para que se articulen. De tal manera que no se interrumpa el sonido. Pero primero las voy a tocar sin la ligadura de unión. Quitamos la ligadura. Y las voy a tocar sin la ligadura de unión. Fíjate bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y terminó. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo fue ahora? Lo voy a volver a hacer. Fíjate bien. Un, dos, tres, cuatro. Sol, sol. Un, dos. Y terminó. ¿Qué tal? Ahora vamos a poner una ligadura de unión. Fíjate bien. Aquí está la ligadura de unión. Y como te imaginarás. Estas ahora se van a unir. Fíjate bien. Lo voy a hacer. Un, dos, tres, cuatro. Sol. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Muy bien. Esto lo que hace es que articula este sonido con este. Pero tienen que ser notas del mismo nombre para que se llame ligadura de unión. Porque su nombre lo dice. Las une. Ahora voy a cambiar de nota. Fíjate bien. Esta la voy a traer para acá. Pero lo voy a poner en un re, seis. Este es un re, seis. Ya no es un sol. Ahora es un re, seis. Nos llevamos el sol para allá. ¿Sí? Voy a poner entonces un silencio aquí de dos tiempos. Y pongo su otro silencio de un tiempo. De tal suerte que aquí acabo de acompletar. Ni más ni menos. Que cuatro tiempos. Dos más uno. Más uno. Cuatro. Y voy a poner aquí la redonda de cuatro tiempos. ¿Te das cuenta? Sin ligadura de unión. Y vamos a contar primero. Fíjate bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Otra vez. Fíjate el punto de nuevo. Un, dos, tres. Tres, cuatro. Y termina. ¿Qué opinas? Si te das cuenta, aquí comenzamos con silencios. Tengo una negra y luego tengo una redonda. Ahora voy a poner la ligadura de unión. Como ahora ya no la puedo poner por abajo de la ligadura de unión, aunque se vea bonita, ahora la vamos a poner por arriba. Fíjate bien que las dos son la misma nota. Por eso se llama unión. Ahora las acaba de unir. Lo voy a volver a hacer. Desde aquí cuento cuatro tiempos y comienzo con el silencio. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esto es lo que tienes que hacer. Esto se llama cálculo. Es muy importante que nosotros llevemos muy bien a cabo este tipo de operaciones. ¿Sí? Bien. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esta por una blanca. Fíjate bien. Vamos a poner una blanca. Y como aquí faltan dos tiempos por llenar, los voy a llenar con otra blanca. Pero ahora lo voy a llenar con... Ya no voy a poner un silencio, sino que voy a poner, digamos, un mi. Este es un mi seis. ¿Sale? Entonces tengo una blanca y un mi seis. Fíjate bien cómo suena. Lo voy a tocar desde acá. Observa que estas están unidas. Una más dos es igual a tres. Y luego tengo los otros dos tiempos de esta, de este compás. Para completar cuatro. O sea, dos y dos, cuatro. Dos más uno, más uno, cuatro. Vamos a contar. Fíjate bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Termina. ¿Te diste cuenta? Es muy importante la ligadura porque prácticamente transforma. Esta música le acaba de dar mucho más emoción. Esto es importante que sepas que hay que concentrarse para poderlo tocar. Voy a volverlo a tocar. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te diste cuenta? Esta se prolongó y luego se cortó para que comenzara esta. Pero ahora esta la voy a regresar. El mi lo voy a convertir en un re igual que este. Un re seis. Y dejamos esta ligadura de unión como está. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te diste cuenta? Así es como funciona la ligadura de unión. Lo que la ligadura de unión es que haz una nota, la prolonga con la siguiente. Aquí podríamos tener otra nota. Por ejemplo, puedo poner una otra blanca. ¿Qué te parece? Entonces, como aquí ya tengo una blanca y la blanca dura dos tiempos, este silencio de un tiempo sale sobrando. Lo eliminamos. Y ya tenemos, entonces, dos más dos, cuatro. Dos más dos, cuatro. Y vamos a hacer el ejercicio. Y con este vamos a concluir. ¿Lista? Aquí voy. ¿Listo? Aquí voy. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y terminamos. ¿Sale? Pues bien. Esta semana te toca a ti desarrollar muchos ejercicios que yo te pongo con acompañamiento. Primero vamos a cantar las notas y después las vamos a tocar con nuestra flauta. Adelante y suerte con esto. Vamos, manos a la obra. En este ejercicio vamos a ejercitar entonces, a modo de canto y de lectura, las ligaduras de unión. Recuerda que las ligaduras de unión son aquellas que unen dos notas de un solo nombre, de un mismo nombre. No importando el valor de ellas. El valor puede ser diferente. ¿Ok? Y hay que respetar silencios y hay que seguir muy bien la medida del compás de cuatro tiempos. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. Ré, 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 Sol. Amén. Rendo Sucre Sucre La Sol, sol, sol en este ejercicio lo que haremos entonces es las mismas notas que hemos cantado y que hemos leído en la partitura respetando y llevando a cabo las ligaduras los silencios y los tiempos ahora lo vamos a hacer pero tocando nuestra flauta escucharás otra vez el canto de las notas pero como un apoyo para ti tú tendrás que ir tocando con tu flauta dichas notas lista listo comenzamos 1 2 3 4 la sea la sea Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, 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 Ré. 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 Ré, Ré. Ré, Ré.